Ya va Si tú lo sabías mujer que yo no tenía ni un sueldo y me llevaste a tu punto pa' que yo le esté atendiendo. Por deñaba y hacia el queso y tú te ibas a venderlo y hasta que no derrochabas todo no venía del pueblo. Tremendo los alambrao, todos estaban cayendo, le atendí bien al ganado, fíjate como lo tengo en potrero pastoreao porque se estaba perdiendo. Bastante pasto he sembrado y hasta un conunco sostengo de palo a pique cercao pa' que no se estén metiendo. Ovejos, chivo y marranos que allá en tu finca los tengo. Música 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 Música